En atención al sexto boletín de alertas tempranas de deforestación para Colombia correspondiente al segundo semestre del año 2015, publicado por el IDEAN, el cual identificó a Mapiripán como el segundo municipio del Meta con los más altos índices de deforestación, se realizó en esta población a orillas del río Guaviare, el primer foro departamental contra esta problemática. Buscamos la respuesta de la comunidad, de los colonos donde están las áreas donde se está deforestando, la alcaldía municipal sé que es un aliado que va a llegar y que está llegando al consejo municipal del municipio de Mapiripán, también va a ir entendiendo y vamos a tener una reunión próxima con ellos para poderles dilucidar cuál es el fenómeno, cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias y cuál es la estrategia que la corporación tiene diseñada para enfrentar el fenómeno. No podemos estar de alguna manera marginados de que es difícil, que no es un camino fácil transitar, pero ya hemos dado un inicio y vemos que las comunidades, el sector maderero, los depósitos de madera, todos los que están involucrados en la cadena forestal y que hacen parte del conflicto, tienen la buena voluntad. Estamos hablando del mismo diálogo, el tema de reconciliación, un tema de consolidación, del diálogo, que es donde queremos llegar, de concentrarnos en esa parte, de buscar resoluciones reales con la comunidad. Yo creo que esa es la transición que tenemos, hemos tenido desde la dirección de Corvacarena y de pronto la misma política pública del Estado a consolidar la verdadera paz. El foro ambiental fue dirigido a productores agropecuarios, presidentes de Junta de Acción Comunal, miembros del Consejo Municipal, ONGs ambientales, autoridades y comunidad en general. Su finalidad fue la de dar inicio a una estrategia de educación y socialización que permita dar a conocer las implicaciones de esta problemática sobre el ambiente, las comunidades y el territorio. Veo muy positivo que las entidades quieran empezar a hacer las cosas por el derecho, porque pues igual ponemos normas, ponemos obstáculos a nuestros campesinos, pero nunca les damos una solución como de raíz, como una solución como tal, para que ellos tomen otras opciones que no sea seguir con la tala indiscriminada, ni dañando el medio ambiente, entonces me parece perfecto esto y ojalá se siga implementando, que no sea la primera vez, ni que sea el comienzo de una alianza que se haga entre nuestros campesinos, las entidades y la administración municipal. La iniciativa Corvacarena es muy buena, nosotros inclusive ni estábamos ajeno de que Corvacarena tenía unas leyes y que nos prohibía tumbar árboles, porque yo comentaba, o como decía aquí cuando hablé, la verdad San Fernando, el pan era cocalero, cierto pan, hay un secreto ya, pero eso se acabó y nos dejó en inmensa pobreza, no tenemos, decía que ya está prohibido en Fernanos, no tenemos allá otra entrada económica, que era de la coca, hace 4 o 6 años y acabó eso, y nosotros estamos desesperados, cierto, nos reunimos en Villasencio con Corvacarena, de ahí salió la idea de hacer este foro, y otra vez venimos acá para ver si de pronto Corvacarena nos daba el permiso de nosotros hacer una explotación, pero no discriminadamente, porque no como nosotros lo hacemos, porque nosotros tomamos 4 o 5 hectáreas y le metemos candela, muere todo, chiquito, grande, muere cada uno de esos, para nada, entonces nosotros tenemos la idea es que elegimos a Corvacarena, porque como decía el doctor que en la oficina pues ellos, sí, prohibimos la tumba, la quema, pues no saben que nosotros entre sacando el bosque, tenemos un modo de subsistir, tenemos una economía en nuestras tierras y se nos arregla la parte económica. Nosotros le estamos pidiendo a todos los entes gubernamentales de acá del municipio de Mapiripán que logremos cambiar el uso del suelo a este municipio, porque el alcalde o no sé qué autoridad en el año 1998 se le ocurrió colocarle a este municipio el uso del suelo como proteccionista y dejó a los colonos y dejó los bosques sin ningún valor. Eso es lo que estamos pidiéndole realmente a todos los entes de acá de este municipio que lográramos cambiarle el uso del suelo, porque de esta manera pararíamos la deforestación, porque de esta manera los bosques cogerían precio, valor real para los colonos, para los que tienen los bosques y qué hacen ellos, pues ellos tienen que meterle candela, tienen que talar y quemar, porque como no la pueden vender, entonces tienen que meterle candela para hacer sus establecimientos de praderas, para hacer los establecimientos de cultivos, de pan coger y para otros menesteres. En las administraciones pasadas cuando hubo un ordenamiento territorial, pues se pensó en esa época que no es cuestionar las decisiones de los alcaldes o de las autoridades municipales que en su época tuvieron esa misión o esa función en la ley del ordenamiento territorial que fue en el 98. En esa época se diseñó un esquema de ordenamiento territorial en el municipio de Mapiripán que en su momento ellos consideraron que restringiendo cualquier actividad humana en esos bosques que tienen tan bonitos y tan biodiversos, pues estaban haciendo la mejor labor del mundo. Entonces dejaron la restricción en toda la mayoría de las veredas que tienen bosque natural, la restricción que sea solamente protector. Esa restricción se convierte en una barrera normativa para cualquier tipo de intervención y de concesión de licenciamientos para cualquier actividad como el aprovechamiento forestal. Lo que ha inducido a que se hagan los aprovechamientos y la colonización marginados de la legislación. De pronto en su momento sirvió, pero lo que sí se ha demostrado con el tiempo es que no fue el resultado que se esperaba. Mapiripán es el noveno municipio con mayor deforestación a nivel nacional. De allí la importancia de tomar acciones que mitiguen esta afectación. A través de estos ejercicios se buscan alternativas en las que todos los sectores de la cadena maderera puedan aportar al cuidado de los bosques del departamento bajo la premisa de que el uso sostenible es la mejor forma de conservar.